Triple beam dreams and drug schemes of mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Triple beam dreams and drug schemes of mad cream Could be a sad scene when you go to that extreme Perdí tiempo mirando el reloj Gané tiempo al no pensar en ti En algún recuerdo estábamos los dos Pero lo mejor fue cortarlo de raíz Perdí tiempo mirando el reloj Gané tiempo al no pensar en ti En algún recuerdo estábamos los dos Pero lo mejor fue cortarlo de raíz Hey yo homie, bienvenido a my disaster Desalmados, contando sus artes Parches, ensamble, sacha que se embarques Tú pásate un par de, llego tarde tal vez No sé, porque vivo encerrado En un laberinto mental, algo mal formado Ha volado la ilusión de mi lado He soñado en un futuro equivocado 40 grados cayendo por mi garganta Gárgaras de cascadas entre Ron y Fanta Ya basta de tanta crítica innecesaria Mi lírica no es mítica, va sumando hectáreas Cuántos cuentacuentos van captando el talento Tan lento lo hacen que parece eterno y tierno Fui a veces, sé que no lo aparento Apártate del medio si no aporto Lo siento, fui en deble, siempre me llevé chascos Busca hoca, arroja ilusiones como hojas de árbol Océano, mi océano era un puto charco Y no hay consuelo en este cielo Consuelo de mármol Me siento cómodo, como Dios, como dos Personas que se conocieron con un adiós Adiós, le digo deseo, solo no quiero Que no se desaten los mis sueños del cabecero Mi cabeza desde cero, me solía poner pero Sientras mi universo olía cenicero Paralelo, haciendo un hip hop, no paralelos Para aquellos que siempre llegan por los pelos de Chema Qué pena, al final por poco Reluciente coco, oro todo lo que toco Loco, me siento solo en este infierno Infinitamente pienso que estoy en lo cierto Para hablar de rap, primero hay que vivirlo Voy sobrevolando, todo como un mirlo En cada jugada esencia, como pirlo Para soltar dolor, primero hay que sentirlo Eh, Kaoka, primero hay que sentirlo, puta Yo, yo, Chains, 2015, la M Studios, ok ¡Aran! Gracias por ver el video.